Se acabó Y su amor llegó a su fin desde hoy Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y valdito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se esfuma para siempre Porque tú Qué linda Así lo deseaba ¿Cómo es que dice esa vaina? Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Y nada se le doy mi alma ¡Viva! Y mamacita Yeah Dice un poco a beso Aca de suelo Salve Esas cuatro o cinco bellezas que están aquí Se acabó Eso no llegó a su fin desde hoy Se acabó Cómo me duele decirlo Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro alma se fumó para siempre Porque tú Así lo deseas Y cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida y en el que a ti te hace el amor Me duele eso Y cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Yo me hice amor eterno por siempre Y nada se cumplió Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Aunque sea el último que llore en mi vida A ti te olvidaré Dame Pablo Alice Dame Pablo Alice Dame Pablo Alice Dame Pablo Alice Que lindo Un grito a las mujeres solteras Te gusta eso Rafa Te gusta Como El mejor Santiago Amén Nuestro amor tan sincero y bonito, Pablo, jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfuma para siempre, porque tú así lo deseabas ¿Cómo es que dice? Y como llora mi alma, con tus mentiras engaña, con tus mentiras engaña Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y eso me duele Y como llora mi alma, con tus mentiras engaña, con tus mentiras engaña Como dice amor eterno para siempre y nada se cumplió Como llora mi alma, como llora mi alma Aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Como llora mi alma, como llora mi alma Aunque sea el último que yo haga en mi vida, a ti te olvidaré Claro que te voy a olvidar mamacita Es grande otra vez Pablo, la cama aquí atrás, por favor Enchufa o glúteo Ay Ay Ay